... Así es, ambos funcionarios a quienes yo reconozco y agradezco y aprovecho además para mandar una felicitación a Fernanda Portela porque anda hoy festejando su aniversario, 15 años. A los dos los conozco y los aprecio, ambos considerados y así pasa en el sector público que implica siempre exigencias de diferentes niveles por la decisión de buscar horizontes nuevos y diferentes. El presidente habrá de someter a consideración del Senado el nombramiento de Vanessa Rubio en sustitución de Fernanda Portela y de Osvaldo Santín en sustitución de Aristóteles Núñez. Ambos funcionarios de amplia trayectoria, de gran experiencia que habrán de cumplir, cumplen ampliamente con el perfil pero habrán de ser, en caso de ser ratificados como esperábamos por el Senado los funcionarios que aporten su mucho talento, su mucho compromiso para desahogar esas importantes responsabilidades.